Expo Carmi San Silvestre llega nuevamente a Barranca Bermeja con la única feria automotriz de la ciudad y el Magdalena Medio. Innovación, estilo, calidad y alternativas para que los barranqueños puedan estrenar vehículo este 2024. En la feria Expo Carmi San Silvestre, que estamos ubicados en la plazoleta externa de su centro comercial, estamos desde hoy, miércoles 22 de mayo, hasta el próximo sábado 25 de mayo. Podrán encontrar más de 20 concesionarios, todos los concesionarios con diferentes asesores para que les enseñen los vehículos, puedan realizar test drive y lo más importante de todo es que se puedan asesorar. Tener todos los concesionarios del departamento de Santander en nuestra ciudad, en el centro comercial, hace que Expo Carmi San Silvestre sea la única feria automotriz del Magdalena Medio y de nuestra ciudad. Solo con el documento de identidad usted podrá acercarse, conocer y realizar el manejo del vehículo que le interese. Marcas reconocidas y modelos 2024 encontrará en Expo Carmi San Silvestre. Tenemos todas las marcas, contamos con la asesoría personalizada, realmente el crédito se puede tramitar con la misma cédula y es algo que cualquiera que esté interesado puede estrenar su carro en un lapso de cuatro a cinco días. Diferentes marcas de carros y camionetas, desde 4x4 hasta vehículos de ciudad, esperan en la plazoleta central del Centro Comercial San Silvestre en esta semana de feria única en Barranca Bermeja y la región. En Expo Carmi San Silvestre vamos a encontrar las marcas Suzuki, Hyundai, Citroën, Ford, Seat, Volkswagen, Toyota, Kia, Chevrolet, Peugeot, BYD, Audi, Nissan, Renault, Mazda, Volvo y Donfen en camiones. Así que ustedes pueden darse cuenta que podemos encontrar todos los concesionarios de Colombia aquí en Barranca Bermeja, en el Centro Comercial San Silvestre, Expo Carmi San Silvestre. Desde el miércoles 22 hasta el sábado 25 de mayo, Expo Carmi San Silvestre tiene las puertas abiertas para todos los barranqueños. Cumplir el sueño de tener carro propio sí es posible con la única feria automotriz de la ciudad.